Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo que estén nuevamente con nosotros. ¿Qué te puedo decir? Fascinados nosotros de estar alrededor de tanta de verdad belleza, de estar celebrando próximamente el Día de Muertos y ahora también Halloween, que nos encanta en la mezcla, que lo pueden tener dos en uno. ¿Verdad? Eso fue el agregado que es lo que estábamos platicando con Javier. ¿Cómo te sientes que ahora, o sea, ya se hayan expandido y ya tengan también como parte, o sea, Día de Muertos, Halloween? No, muy contentos. La idea es esa, ¿no? Expandirnos. Este año dimos con este eslogan bellísimo de La Tierra nos une, de que otras culturas son muy similares a nosotros y La Tierra nos une es la tierra como planeta, la tierra como agricultura que nos da de comer aquí, en China, al otro lado del mundo, donde sea. Y este año es lo que quisimos darle, ¿no? Ir viendo en un futuro cómo vamos a integrar otras culturas, no con lo actual, o sea, ahorita hablamos de Halloween, pero esa parte es la parte de cómo nació el Halloween, ¿no? No lo que conocemos hoy en día, sino de dónde surgió el Halloween, las tradiciones, que como lo explicaron, pues tiene que ver con todo el agrícola. Y este año, pues, como verás, nuestro reto fue, tenemos que superar el año pasado y creo que ahí la llevamos y ahí va. Maravilloso, maravilloso. Bueno, a ver, dime, y en particular a ti, ¿qué es lo que más a ti te gusta, por ejemplo, de la tradición del Día de Muertos y de la del Halloween? Algo así, particular. Pues fíjate que yo nunca me había ido al origen del Halloween y el ver ahora, este, nos pusimos a estudiar, obviamente, como te lo comentamos, todo tiene un porqué aquí en el parque y ese porqué es que nos llevó a estudio, nos llevó a meternos a libros de historia, a ver cuáles eran las tradiciones y, pues, en la parte de México, esta belleza natural, disfruto mucho el proceso de ver las flores en Pazúchil. Es increíble, hace una semana, un poquito más, estaba verde, ¿no? O sea, no veías color, veías una alfombra verde y como de un día a otro, dos, tres días, ¡pum!, empieza el color a todo lo que da. Eso me encanta, el aroma. Y, por el lado del Halloween, pues, ese, el darme cuenta que así nació la tradición, ¿no?, que se cosechaba y, entonces, se preparaban alimentos y es lo que se intercambiaban, iban y tocaban a la puerta de casa y daban un pastelito, un panqué como intercambio, como agradecimiento y de ahí es de donde se... Entonces, finalmente, como, pues, creo que hoy en día nos falta más como humanidad, no sé si así decirlo, y como irnos a nuestros ancestros, es lo que encontramos ahí. O sea, el agradecimiento a la tierra, el agradecimiento a los demás, a todo lo que nos da la tierra, ¿no? Entonces, estoy encantado de que podamos difundir eso este año y de una manera creativa también. No, de una manera creativa, de una manera artística, de una manera bella, de una manera educativa también, porque quiero que me platiques ahorita, me estaba diciendo esta obra de teatro que montan también para niños, constantemente con la historia para que aprendan, ¿no?, profesionalmente del origen. Así es, pues, este año decidimos ir más allá y buscamos escuelas, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo podemos dejar nuestro granito de arena y que se lleven parte de lo que hay en el campo y de estas dos culturas? Entonces, lo que preparamos fue una obra de teatro para niños, donde es una aventura donde dos niños, digamos, de la época moderna, entran a un ático. Uno de ellos es su abuelo, tiene raíces aztecas y del otro lado, la niña tiene, sus ancestros son celtas, ¿no? Entonces, ellos se meten a un ático queriendo descubrir un tesoro que les dejó el abuelo, jugando y en ese juego, de repente, se traen a esta dimensión, a una hada, a un sabio celta, a un guerrero azteca, a la Catrina. Entonces, de repente, pues, se topan con ellos y la tarea es, pues, buscar, querer ese tesoro. Sí. Entonces, los niños, en un segundo momento, se van a lo largo del campo a distintas estaciones donde se topan a los actores ahí, donde de repente llegan a un lugar y se encuentran a la hada, traviesa, y ella les da información y luego en otra área se topan a la Catrina, en otra área. Así a todos los actores que les dan una partecita de información que no es precisamente lo que ven en la obra, sino es más información que van amarrando ellos y van diciendo, bueno, ¿cuál es la pista? ¿Cuál es ese tesoro? Y luego regresan al escenario donde se concluye la obra y ahí es donde se dan cuenta, pues, precisamente que la pista, pues, todos lo teníamos a la mano, ¿no? Que es la tierra, que es lo que nos une, lo que la agricultura y todo, pero ya vieron la agricultura que había en el, en la cultura celta, lo que había acá con los mexicanos, entonces todo, lo van descubriendo, es muy emocionante, no nomás es para niños, los adultos, como ya es una hora donde el parque está abierto, pues, quien anda por aquí se ha sentado y también maravillado, eso es todas las mañanas, de lunes a viernes, se está presentando aquí en el parque. Alrededor como de las 9 y media, me dijiste, 9 y media empieza más o menos, se acaba la experiencia como a 11 y media, 12, ahorita está dirigido a los niños porque son escuelas que nos visitan, claro, si ustedes vienen a visitarnos en ese horario se pueden integrar perfectamente y si lo queremos extender nos vamos a ir hasta el 4 y 5 que es sábado y domingo, ese día se va a presentar la obra y van a andar los actores aquí también a lo largo del parque para que la gente los conozca, se acerque, les dé información y así tal cual la experiencia la vamos a hacer el 4 y 5 de noviembre. ¿Cuál es el costo del boleto y bueno, redes, ¿dónde los podemos encontrar si queremos más información? Claro que sí, mira, de lunes a viernes el costo por adulto es de 150, de sábados y domingos 180 y de niños es 100 de lunes a viernes y 120 me parece sábados y domingos y las redes sociales nos pueden encontrar como Mi Clan Tijuana tanto en Instagram como en Facebook, se me olvidó comentar que también tenemos un gran programa artístico los fines de semana hay bailes regionales hay bandas de pop hay de todo tenemos para que pasen un buen rato. Aparte, o sea, más, o sea, esto está maravilloso más que más que increíble así que no dejen de venir por favor o sea, son como 10 dólares ¿verdad? 8 o 7 dólares digo, bueno, la conversión y también para niños a lo mejor que serán algunos 7 dólares 6 dólares ¿verdad? y este, bueno, aquí los esperamos ¿verdad que sí? Claro que sí, aquí los esperamos. Gracias, muchas gracias. Gracias.